hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo quiero dar gracias a todas las personas que están apoyando viendo los vídeos dejando un like y dejando su comentario que eso ha ayudado mucho en estos últimos días vamos a testear este evento que tenemos la oportunidad si no me equivoco de ganar solamente cosas de la facción dsc en el mercado negro y aquí dice que el premio principal es el titán bedwit quiero ver qué tan difícil es ganarse cosas chidas vámonos por acá alguien free to play se puede ganar 10 mil 11 mil 12 mil de estas fichas al mes viendo publicidad y jugando fíjate estos son los premios que te estoy mencionando todo pertenece a la misma facción a la dsc para mí el titán ruck sería como una opción muy fuerte bien nivelado con su piloto sin piloto es un titán muy débil y el bedwit sí que sí funciona bastante bien es un titán que intentaron darle un balance pero realmente no lo necesitaba seguro que me consigo con opciones fíjate estas cuatro invader blitz behemoth y shell son opciones fuertes para ligas altas yo uso de vez en cuando el shell y también este invader porque me encantan casualmente estas ediciones especiales y bueno por aquí también hay algunas opciones buenas en cuestión de armas vamos a ver de esto qué tan difícil es ganarse lo chido deja tu like suscríbete al canal y puedes utilizar mi código pinceladas yt si me quieres dar apoyo en la tienda oficial del juego ok gente lo voy a testear a ver qué tan difícil es ganarse el premio principal que sería el bedwit o los otros ok esta arma realmente siempre me la gano y de verdad que pues no me no me sorprende para nada que me ha salido me ha salido muchas veces vamos a ver si me sale algo que me sorprenda ponte tú ese régimen edición especial está bastante chido un papá loco el blitz este ya lo tengo pero esto es un premio chido porque es edición especial ahí le doy mil puntos esta arma no las recomiendo para nada pero voy a seguir testeando aquí lo principal sería un titán no porque un titán en una cuenta nueva o una cuenta de liga experto hacia abajo te puede cambiar la jugabilidad completamente el nightingale no está mal es una edición especial también pero también lo tengo y también me aparece demasiado cuando gasto las pilas y no sé si es cuestión del evento pero me ha salido lo que siempre me está saliendo si el blitz es lo único si nuevo porque hay que me volvió a salir esto prácticamente tengo dos y tengo un blitz ya le podría colocar al blitz esas dos armas tendría acá casi que el juego completo uff me fue salida esa escal esta arma no sirve para nada realmente es un arma que obsoleta totalmente no sé ustedes qué opinan de estos eventos porque viendo publicidad puedes ganar diez mil nueve mil de esas fichas uff este shell no es la mejor opción me gusta más la edición especial pero es un shell si ya es otro robot fuerte uff aquí me van a salir fichas o algo una de estas armas fíjate que yo en esta cuenta no tengo tantas de estas armas y está chido fíjate que me estoy ganando un premio especial por lo que entiendo si el belware y sus armas y esta escal yo les aseguro que esto es lo que siempre me gano cuando juego estas fichas mensualmente siempre me gano lo mismo el supercofre no entra en esto de premio especial pero quizás me gane un titán porque aquí también vi que habían titanes vamos a ver qué me puedo ganar aquí un angler no estuvo mal este premio está chido si no es lo que estoy buscando realmente vamos a ver si tengo suerte y me sale el titán berwick 21 cofres la probabilidad creo que es bastante baja porque me está saliendo más que todo lo peorcito si las armas que realmente siempre constantemente salen uff aquí viene un drone digamos que este drone creo que me da velocidad con el sigilo no ya un drone es un muy buen premio pero todavía no entra en lo especial si yo quiero ver un titán que tan difícil es ganarse un titán hoy en día en estos eventos otro nightingale me quedan todavía nueve posibilidades lo único bueno de todo esto que es algo particularmente que se agradece uff loco me gano otro blitz y digo no mames dos robos repetidos fíjate que ya tengo un nightingale un blitz y un invader ya eso sería en una cuenta nueva ya eso sería un buen hangar si algo que me doy cuenta es que no me han salido pilotos y pilotos antes aparecían demasiados pilotos diversidad de verdad que ese ciclo que es el peor premio que puede dar esta clase de eventos un harpy el harpy no es malo pero no me gusta si en campeón no me gusta uff loco aquí me ganaría uff loco lo que me gané la misma no no me fijé si es la misma hace rato sí pero está bien no dos de estas armas que son armas fuertes que hacen buen daño a pesar del balance que le dieron digamos que está chido sí y tengo unas mutas no no está tan mal esto se la podía colocar el shell a una liga baja está bien no sería la mejor opción hoy en día no ok esto es otra es muta tengo dos mutas un vejimos sería muy bueno un vejimos a ver qué sale no aquí me va a salir un titán pero este titán también sale mucho no es sorpresa si o sea el evento no es que te de algo algo chido o algo totalmente distinto porque siempre me gano la escal y me gano el scavenger ese el hendel o el scavenger es lo que me ha ganado siempre o loco a loco esas nueve mil fichas fuesen sido te digo o sea fuesen sido la locura no estos microchips se agradecen bastante también es un premio especial es difícil conseguir eso pero por mil de estas fichas yo sé que más de uno se va a sentir decepcionado si le sale eso a ver ostia tempest loco yo creo que estos son los tres premios la tempest la vortes es lo peor que te puede salir en este cofre pero no ha salido todavía ningún titán o sea no tiene que ser jugo el bedwit pero si fuese sido chido uff me salió un vejimos no ojo con esto tengo dos es muta un vejimos no está tan mal no me ha dado buenas opciones esta esta ruleta no a ver qué sale por acá sería muy bueno el hay el titán ver webro loco la misma infierno te aves creo que me ha salido tres veces no y ya se me acabaron las las fichas vamos a chequear qué fue lo que me gané realmente se aparece algo más es porque estaba abriendo algunos cosas fíjate inferno me salió una dos veces tres veces me salió el infierno no poder loco si por aquí tengo otros premios que como les digo ya estaba abriendo algunas cosas pero el nightingale el blitz y el vejimos sería como que lo mejor junto al invader no ya sería como un hangar prácticamente le harían falta las armas y si me gané un titán pero no era el titán que esperaba así no es del evento si no es otra facción bueno no estuvo tan mal inclusive si tengo todo esto lo puedo vender y me va a ganar bastante plata pero bueno gente yo creo que estuvo bastante bien como testeo vale la pena yo creo que este evento está bien para personas que son nuevas o llevan más o menos poco tiempo si ya alguien como yo que tengo tantas cosas guardadas en el hangar de verdad que pues estos eventos no son aprovechables porque no me gané nada chido si realmente no me gané nada chido porque son cosas que tengo la única así que creo que si me va a ayudar mucho esta es mutua edición especial los microchips y quizás una de ese inferno para tener cuatro pero no no creo que haga falta si este titán india y estas cosas me las gané antes porque estaba abriendo los cofres se les quiere gente pase amor para todo el mundo déjame en los comentarios que te parecen estos eventos cuántas fichas te ganas tú mensualmente jugando totalmente free to play porque yo me gano bastante no pero yo también tengo los pases de batalla que me regalan y eso me ayuda muchísimo ok voy a ver al titán bedwild ok un floco veo veo varios en el pc en mi equipo no vamos a ver cómo termina esto porque veo que hay hay un mata titanes no este creo que es un mata titanes entonces no tengo no este es un reactor por como como cayó no también si le puedo bajar la vida aquí volvió a saltar mamá mes o sea él no tiene segundos de recarga la habilidad él no se le recarga baja ok bueno capaz le bajamos la vida muchísimo porque nosotros hacemos mucho daño pero muchísimo daño vamos a decir esta pelota abrió otra vez él el engancho o sea te lo digo porque utilizó el salto verdad y esta vaina va a durar o no va a durar allá viendo otra vez porque aquí se abrió la pelota de esto yo tengo más poder de ataque porque ella se forma son manes quiero programas que todo el titán déjame este que abrió el escudo allá pero permiso de esto porque está el escudo listo cuando ahora el escudo es la muerte en al menos en campeón este está con el link de hace rato no hay rollo con el link eso lo matas a un cossack ahorita porque lo vi que estaba jugando como mal en cambio esta pelota si se ha robado como tres pelotas tres balizas de mi casa ok vamos a ver si podemos matarlo ok vamos bro bájale la vida bro hay alguien al lado hay alguien no debe ser lag porque ninguno de los dos le está bajando nada la vida ¿no? debe ser, ahora vamos a ver oye ahí cego la pelota otra vez, me ha tocado que irme y matar al lich porque nadie lo ha matado todavía no mames loco no mames loco a ver no mames la verdad que me salieron demasiados NPC de mi lado bro lamentablemente es así ¿no? gente que no va ni por balizas bro gente que no va ni por balizas está siempre atrás, esos son los que yo digo que son NPCs, mira todo mi equipo está atrás y los matan pues así, así jamás van a poder ir hacia adelante y me salió uno de estos manes que salta como loco, déjame decir puedo ayudar a mi equipo ahorita a ver porque si no, esto sería de llamar salvando NPCs NPC, NPC CIS ¿no? así es que se le dice a estos manes ¿no? allá viene un auto ultimate por lo que veo ok, caí en el techo ok, yo desde aquí le puedo dar igual ese caí en el techo pero vale no sé qué quería hacer en el techo que alguien le explique que no todos son mancos que hay gente que está jugando bien en mi equipo ok, aquí hay uno que está peleando ese man allá ¿no? y yo por aquí déjame, me toca matar este man ok, y voy a sacar el titán ya porque si no lo saco olvídalo, perdimos ¿no? y a mi amigo el titán ¿dónde se metió? en el medio, lo están esfoliando por allá bueno, él intentó hacerlo bien no es que no sirva su movimiento ¿no? pero está solo allí bro entonces vamos a ver si lo podemos proteger nosotros no bro, que protección un carajo a quien me protege a mí ya va bros, ya va bueno, salten va déjame ver si le puedo meter a este yo mientras el chamo está ahí matándolo ¿sí? y vámonos por la baliza urgentemente urgente por la baliza ok déjame decir, podemos avanzar este tiene como que ha sido aquí algo más ¿no? y el man que tenía ah, es este ¿no? por lo que veo no lo voy a perseguir bros porque no hay motivo ¿no? no hay motivo ni razón para perseguir a este man la baliza es más importante que la persecución ya déjame fastidiarlo no, se fue muy lejos ok ya déjame perseguirlo aquí para fastidiarlo ahorita y el internet bueno, el internet no no me está fallando bro, es el bendito juego está todo lagueado ¿no? uff, aquí también sacó un Arthur me va a tocar que matar al Arthur una vez evitar que vaya por balizas bro mamenta con un favor porque te vi varios robots que no sirven para esta liga ¿sí? debería de estar en otra liga realmente pero el juego pues no sé es muy fácil ascender de liga y es bastante complicado luego jugar en una liga alta ¿sí? este man está también follándose a mi amigo que tiene el mismo titán que yo ¿no? a la final lo mató déjame ver ok, aquí puso otra vez la habilidad ¿no? bueno no lo puedo perseguir porque eso es eso es lo que él quiere ¿sí? que yo lo persiga pero no lo puedo perseguir te voy a ser sincero él ya se quedó sin habilidad ¿no? por lo que veo cuando yo lo apunto a él yo no sé si son cosas mías no quiero hablar mal de nadie veo pero cuando lo apunto precisamente a él el juego se me laguea ya no sé qué onda bro ojalá que tenga vainas de velocidad de repente veo que tiene una velocidad del diablo y de repente no yo sé que sí se puede se puede porque yo lo pongo así al mío ¿no? vamos a ver me ha desarrollado la guía del juego justo cuando le estoy dando a él pero ya ganamos ya no hay mucha necesidad de hacer nada ¿sí? no le tengo más velocidad a este titán porque creo que defensa es lo que necesita pues ya ganamos es un titán sólido es un titán fuerte pero me pasa mucho con ciertas personas yo les apunto y se me laguea el juego pa 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 se laguea es algo mínimo es algo mínimo porque yo lo vi sintiendo allí ¿no? a ver 7 balizas este más hizo 8 ¿sí? a pesar de que me salía un barrio NPC pudimos ganar la partida con este titán que está bastante chido ¿no? y este es el titán que tenía velocidad capaz estaba lagueado el man a ver que tenía velocidad si tenía velocidad ¿sí? así que está chido capaz estaba lagueado yo estaba también lagueado el juego está lagueado todo el mundo está lagueado pero me pasa mucho eso cuando apunto a ciertas personas dentro del gameplay el juego hace así como es una es una vaina de fracciones de segundos cerquieron los Morgen y te da un te da te da un te da un te da